Perdón si me llamo Cuando me salen las palabras Cuando estamos de frente y me hablas Sabes te quiero mucho mi amor Y traes muy loco este corazón Te escribí esta canción Cuando nos conocimos no quería Que yo te pensaría noche y día Siempre serás mi vida Porque desde que te conocí me has dado alegría Siempre serás mía Te quiero demasiado Y perdóname si soy muy torpe en el amor Soy novato, no me he acostumbrado Te quiero dedicar esta canción Y que la lleves siempre en tu corazón En tu corazón Jesús Martín es mi reina Siempre serás mi vida Porque desde que te conocí me has dado alegría Siempre serás mía Te quiero demasiado Y perdóname si soy muy torpe en el amor Yo soy novato, no me he acostumbrado Te quiero dedicar esta canción Y que la lleves siempre en tu corazón Y que la lleves siempre en tu corazón